Música Solo un 20% de las mujeres mexicanas acostumbra a realizarse una mastografía, cuando lo recomendable sería que al menos el 75% de ellas se hiciera esta prueba cada dos años, dijo hoy en un comunicado María Esther Brandan. La investigadora del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, explicó que con el porcentaje de mastografías que se realiza en el país, es como si no hubiera un programa de tamizaje, la especialista señaló. Música La investigadora del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La también llamada mamografía posee un valor indiscutible como método diagnóstico, pues contribuye a la detección de lesiones subclínicas, aquellas que no son palpables. Recordó que en la década de los 90, en Canadá, Reino Unido y... Estados Unidos se registró una disminución constante de esta enfermedad quizá por el diagnóstico oportuno, en México, pese a que existen suficientes mastógrafos para realizar el diagnóstico oportuno, la realidad es que, son pocas las mamografías que se realizan, señaló la experta. Música Detalló que en el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, se toman uno o dos estudios radiológicos de la glándula mamaria por turnos de ocho horas, lo que representa un problema de organización, dijo. La experta señaló que México invierte mucho en equipos médicos pero estos necesitan especialistas que los manejen y que ofrezcan imágenes de calidad. Esther Brandan señaló la importancia de establecer un programa de tamizaje que permita la detección temprana a población abierta que aún no tiene síntomas. Dijo que este programa ayudaría a reducir la mortalidad en la población femenina de entre 50 y 69 años, logrando extenderse hasta los 70 años de edad. Finalmente, destacó que la responsabilidad también se encuentra en que la población femenina atienda al llamado, ya sea por invitación o por conciencia propia. F en esta nota, mastografía detección de cáncer. F en esta notificación. Agradecimientos a la población femenina.